Todos los alimentos que necesitas para crecer están en la naturaleza. Existe una gran variedad de olores, texturas, aromas y sabores. Animate a probar distintas frutas y verduras. Son ricas y nos llenan de placer, además de despertar nuestros sentidos. Hoy le damos la bienvenida al maíz. El maíz, igual que los zapallitos y morrones, tiene su origen en América. Fue la base de la alimentación desde hace más de 3.000 años. Al Uruguay lo trajeron los guaraníes en intercambios con culturas andinas. El maíz que más conocemos es amarillo, pero hay decenas de colores. 3, 2, 1, ya. El maíz es otra planta que crece ¿cuándo? En verano. En verano. Y cuando estos pelos, la barba del choclo, se pone marrón, quiere decir que el choclo está pronto. Entonces, lo pelamos. ¿Me ayudás a pelarlo? El maíz es una planta muy nutritiva. Nos podemos comer así, hervido o asado. O podemos también hacer la polenta. ¿A quién le gusta la polenta? A mí. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántos granos de maíz hay en un choclo? Vamos a contar una fila así y después la multiplicamos por la cantidad que hay acá. 12. 30. 12 por 30. ¿10 veces 30 cuánto nos da? 300. 300. ¿Y 2 veces 30? 60. 360. ¿300 más 60? 360. ¡360! Más o menos. 360 granos. Más o menos porque no es tan... Claro, más o menos. Tengo un migo también. La mayoría de los vegetales es importante desinfectarlos, pero también es muy importante enjuagarlos muy bien. Y a la hora de cocinar también es importante... Remancarse y lavarse bien las manos. ¿Qué más, Codo? Conceso enjuagos y teniendo el agua, también. ¿Y qué más? Chequear si tenemos todos los ingredientes. Muy bien. ¿Y qué más? Desinfectarlos. Desinfectarlos, como dijimos al principio. Vamos a la receta de hoy. Choclo playero. Ingredientes. Choclo. Agua. Sal. Aceite de oliva o manteca. Cilantro o perejil. Ralladura de limón. Y pimienta opcional. Vamos a preparar una receta muy fácil, muy conocida, pero le vamos a dar un toque. Son los choclos playeros. Cortamos los choclos a la medida que sean nuestros niños, para aprovecharlos. Y los cocinamos en agua hirviendo, con sal, durante 10, 12, 15 minutos. Depende del tamaño del choclo. Tapamos la olla para una cuestión de eficiencia energética. El agua va a hervir más rápido y los choclos se van a cocinar más rápido. Una vez que los sacamos, miren lo que vamos a hacer. Pinchamos. Pintamos con manteca. Le ponemos un poquito de ralladura de limón. Y vamos a picar un poquito de cilantro. Le ponemos un poquito de sal. Vamos a probarlo con este giro. Bueno, un choclito playero con un giro. ¿Sabían que UNICEF tiene unas guías de alimentación saludable que nos acompañan en la crianza de nuestros hijos? Van desde el embarazo hasta la adolescencia. Y en la etapa escolar tienen un capítulo especial. Para ellos y con ellos. A disfrutar de la cocina. ¿Está rico? ¡Gracias! 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 Gracias.